Pasando a otra información, en un seminario internacional enfocado a la metodología de la enseñanza del idioma ruso, participa una docente universitaria de la Coordinación de Asuntos Internacionales. La Universidad Autónoma de Nayarit representa a México en reunión internacional por la modernización e intercambio de conocimientos en la metodología de la enseñanza en el idioma ruso, fortaleciendo así los lineamientos de internacionalización universitaria planteada por la reforma académica. Me invitaron a participar en un seminario de la metodología de la enseñanza del idioma ruso y pues era una experiencia sin igual porque ahí tuvimos oportunidad de intercambiar conocimientos, opiniones con los maestros representantes de 40 países del mundo y particularmente México representado por dos maestras de idioma ruso, una maestra de la UNAM y otra maestra, su servidora, de aquí de la Universidad UAM. La docente universitaria resaltó que el objetivo de este encuentro fue modernizar los conocimientos, actualizando y perfeccionando el campo de la enseñanza del idioma ruso. Fue en la ciudad de San Petersburgo, que es la segunda ciudad, según la importancia, en una época fue capital de lo que era la Unión Soviética, Rusia, y actualmente es una ciudad a orillas del río Nevá y es muy cerca del mar Báltico, una ciudad muy hermosa que cuenta con más de 40 islas, 600 puentes, cada edificio una historia muy interesante, pues es una ciudad fundada por el zar Pedro I, Pedro el Grande. Finalmente la académica hizo una invitación a integrarse a los cursos de lengua y cultura rusa. Aprovechando la ocasión quisiera yo invitar a los interesados para que entren a estudiar el idioma ruso, que está abierto para todo el público en general y para los estudiantes de la UAM, y precisamente estamos a punto de empezar, el día 5 de febrero empiezan las clases y pues toda la información la tenemos ya en los folletos, en los pósters y en la página de la UAM. Destacando la calidad de los universitarios, pero sobre todo a través de esta participación, moderniza los conocimientos, actualiza y perfecciona este idioma.